Tú eres el entrevistador, ¿eh? A ver, hermano. ¡Buenas, buenas, buenas! Hoy les tenemos un programa muy especial con unos invitados de lujo. Déjate de idioteces, pe. Déjate de idioteces, pe. Ya, deflita el mambo a la entrevista, pe. Ya, ya, esa actuación está toda ridícula también, pe. Ya. Entonces, Joel González. Dicen que... Le dicen la leyenda, ¿no? ¿Cómo se inició usted en la música? Bueno, yo me inicié... Desde muy chico, ¿no? Esto empezó de chamaco, pe. Cuando era... Era chamaquito. Yo ya... Daba indicios de genio, pe. Sí, 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 sí. ¿Genio? Y sí, ya tocaba... Varios instrumentos, ¿no? Sí, sí, sí. Y incluso... Ahí en el pueblo, ¿no? Tenía... Tenía mi grupo, ¿no? Sí, un grupito que se llamaba Dayan Sensation. ¿Cómo se llamaba? Dayan Sensation, ¿no? Ah, qué interesante. Inglés británico. Inglés británico. Inglés británico, por favor. Continúe, por favor. Bueno, sí. Y no solo eso, sino que también en la escuela, ahí en el colegio, me iba bastante bien, ¿no? Yo era uno de los alumnos más aplicados, ¿no? En todas las disciplinas, ¿no? En el deporte, también, ¿no? En todos los cursos, matemáticas... Mano, 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 pero ese es floro, pe. Ese es floro, está floreando. Tú eras el último de tu lonza. Toda la familia me ha dicho, pe. ¿O qué tienes? ¿Cómo se nota que esto no es lo tuyo, no? Tú sigue nomás hoy, sigue. ¿Te das cuenta? Eh, 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 así es esta vaina. O sea, todos los artistas hablan así desde su infancia. Es parte de. Está bien, mano. Eh, y dígame, Joel González, ¿qué tal esta nueva experiencia? Ah, eh, bueno... La verdad es que ya se veía venir, ¿ah? Se veía venir, yo... Realmente, yo esquivo a la fama, ¿no? O sea, ya... Ya era un poquito, ya... Un poquito, bastante famosito, ¿eh? Lo sabía, ¿verdad? Sí, 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 ¿no? Hay el internet y toda la situación, ¿no? Pero acá es una nueva oportunidad con los muchachos y hay que agradecerle, hay que agradecerle. ¿Y qué cosas nuevas se vienen, Joel González? ¿Quieres saber qué se viene? Ah. ¿Sí? No seas sapo, pe, no? No seas sapo, pe, sapito eres, pe. No, 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 no. O sea, no puedo spoilear, pe. Lo único que te puedo decir es que se viene una nueva era. La era de la leyenda. ¡Qué emocionante! Y ahora, lo que todas las fans quieren saber. Bueno, caso 44, ¿eh? No, no, eso no, eso no. No, 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 no. Chaca río, pe. ¿Estás enamorado? Puedo confundirme y perder la razón. Soñar que soy feliz, pero cuando despierto eh, pero flaco, como que... Me está dando la herida, pe. Oh. Perdón, Mano, pero... De todas maneras te van a hacer esas preguntas. A mí me lo hicieron, pe, cuando fui al programa de María Pila, Carlota. Tienes razón. Que una vez más no es suficiente. Tranquilo, pe. Y perdón, papá. Hay que darle tiempo al tiempo. ¿Que si estoy enamorado? Ay, ay, ay. Sí, en estos momentos me encuentro suelto en plaza, pe. No, no, eso es muy estúpido, pe. No, 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 no suena bien eso. Muy botado, pe. No, no, no. Tiene que ser algo así como que... Algo más serio, pe. Sí, a ver. ¿Que si estoy enamorado? La verdad es que no me gusta hablar de esas cosas, pe. Sí, yo no hablo de mi vida privada. No, eso es más estúpido todavía, pe. No, no, voy a quedar como atorrando. Sí, también, pe. Sí, tampoco es, pe. Tiene que ser algo así como que... Algo como que me haga todavía inalcanzable, pero igual mantenga en ilusión a las fanaticadas, pe. Ay, qué pollo. Ay, 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 ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Que si estoy enamorado? Bueno, en estos momentos yo, este... Me encuentro todavía soltero. Sí, estoy soltero, pero... Pero estoy ahí, concentrado en mi trabajo, pe, ¿ves? ¿No? Entonces... Igual tengo el corazón abierto, tengo el corazón abierto. Pa' todas ahí. Ay, ay, ay. Eso suena bonito, eso es, eso es. Eso es, pe. Esa es, esa es, esa es, esa es. Eso. Eso es puro floro, pe. La verdad es que estoy enamorado de una chica que se va a casar con un pavazo atrasado y... Y no puedo hacer nada para impedirlo. Esa es la cruda verdad. Yo estoy enamorado de la vida. No, no, eso... Eso es muy ridículo. Estoy esperando a la... La persona adecuada, ¿ves? No, eso... Eso tampoco. Ay, Dios mío. Ay, la rubia me ha golpeado, ¿ves? Me ha golpeado duro. Tan duro que no puedo responder a una simple pregunta. Me quedo traumado. Ni modo. Mañana tendré que improvisar. La cosa es no quedarme en blanco. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Vas a dormir? Si no, ¿puedes estar con unas ojeras? No, no. Llegate, pasito. ¡Vieja, púrate vieja! Vamos, ya. Vamos, vamos. Por favor, cada uno recoge y lava su plato. ¡Vame, Charito! Eso tú lo haces al toque. ¡Dietito! ¿Qué te pasa? No seas ignorante. ¿Tú qué crees? ¿Que la televisión es como tu micro? ¿Que uno puede llegar tarde? Por favor. Charo, todo va a salir increíble. Chicas, la bendición. Gracias, la bendición. Oye, escúchame. No te olvides de hablar desde mi Richard. El Junior, que es bien talentoso. Enséñale, psicólogos. Atrás, atrás, atrás. ¡Me muero! Ah, mira, es horrible. Bueno, muchísima suerte, aunque sé que no la necesita. Gracias, hermanito. La familia está contigo. ¡Juelito! Julia, acá te dejamos la cosita. Estoy escuchando a Pepe. ¿Cómo? No, tío, no te preocupes. Hoy es mi día libre, así que lo puedo dar. ¿Ya ves? Que este par de holgazanes alguna vez hagan algo. Vamos, vamos. Y veanla, vean, vean. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, Julia, nos retiramos porque tenemos que pensar en negocios. Sí, no podemos perder el tiempo limpiando platos. Hay una pena. Yo tampoco puedo ayudar. Tengo que llevar a mi Richard. Tengo que ir a la colegio. Ay, yo ya debería haber abierto la bonedita. Eh, primita, ¿te ayudo? No, primo, no te preocupes. Yo lo lavo. ¿Segura? Sí, es lo que toca. Voy a llevarlo a ver. Ya, gracias, primo. No, no te muevas. No, este, derecho. Derecho, déjame trabajar. Me estoy funcionando mi pe, forma, pie. Mentalmente. Ya, hay que acomodarte un poco el cabello porque está un poco rebelde. No, es que tenemos que parar porque es parte del grupo un poquito más activista. Él es el que sabe. No, ya, sí, sí sabe. Un poco rebelde tu cabello. Ahí está, ahí está. No, es un cabello mixto, pues. Sí, sí, claro. Por favor, Jerry, no te vayas a olvidar de despilarme las cejas. No, imagínate. Quiero que mi mirada esté penetrante, ¿no? Cuando me hagan el close-up. Claro. Me van a encerrarme. Ok, ok. Está bien. Y una buena aterrajeada también. Una buena capa de maquillaje porque yo subo más de lo normal. Sudo como chancho, güey. Ay, por Dios. ¿Por eso molestes ayer? Sí, ya no. Oye, ¿qué fue? ¿No te estoy molestando? No, no, no. No, no, no. No me incomoda. A mí me gusta atender. Relaja un poco la piel. Sí, un poco está un poco tensa. Un poquito grasa tu piel, ¿ah? Sí, sí, sí. Sin las pómulas, sí, es que... Tenemos que armonizar un poco. Me encanta el papito, pero... Yendo a otra cosa. Tuvieron un problema con su cantante. ¿Ya le tienen su reemplazo? Así es, Cholita. Jimmy González no pudo seguir en el grupo por temas personales, pero nos hemos quedado con su hermano. ¿Con su hermano? ¡Así es! Familia de talentosos los González. Me encantaría conocer al nuevo integrante. Señoras y señores, hoy recibimos al nuevo integrante del Grupo Chete, ¡Joel González! Papito, solamente me queda darte tu patadita de la buena suerte. Cholita, ¿cómo estás? Que todo te vaya muy bien. Gracias, Cholita. Cholita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contento, gracias. Feliz. ¡Qué bonito! ¿Cómo te sientes? Gracias, muy contento. Gracias, gracias por la oportunidad. Quiero agradecer acá a todo el Perú. ¿Cuál es mi cámara? ¿Allá? ¿Cuál es? Bueno, ahí está. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Perú? Quiero agradecer también a Franklin, por darme la oportunidad de estar acá en el grupo. Vengo a embellecer el grupo un poquito. Ya tú sabes. Sabes cómo son las cosas. Aquí está Franklin. Gracias. Espero realmente que te vaya súper bien con la agrupación. ¡Grupo, oyete! ¡Ah, muchachos, por favor, vengan también! ¡No se sientan menos! ¡Venga, vengan, muchachos! ¡Ah, los muchachos siempre! Ahí estamos ya. ¿Cómo te sientes? Yo, bien, bien. Me siento contentísimo. Muy, muy, muy agradecido. Y seguramente ya me conoces ya por algunos éxitos del pasado, ¿ves o no? ¿Como cuál es, por ejemplo? El lingua trazador, 1.0. ¿Se escucha o no? ¿Cuál es? ¿Cómo es? Música maestro. Vamos a matar al maldito maíz Y que se maña a llorar con el tu mamá. ¡Ay, ay, ay! ¿Se escucha o no? No. Papito, desconozco, papito. ¡Desconocen! Ay, ay, falta, falta. Pero el lingua trazador, 2.0. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Parecido nomás. A ver, a ver. ¡Músicos! Ahí vamos. Vamos a rematar al maldito maíz Y que se maña a llorar con el tu mamá. ¿Eso sí lo has escuchado o no? Claro, ahí está este DJ Demon. Ese me cae muy bien DJ Demon. Ay, ay, este... Ya ves lo que haces. Un poquito incómodo la situación. Pero tengo otro éxito también. Otro. ¿Cuál, por favor? La chamaquita. ¿Ese escuchado o no? ¿Cómo es ese? ¿Ah? ¿Se escuchado o no? Ahora me tiro la palna. Antes yo estaba con una enana. Subía por una ventana. Ahora yo tengo mi Cayetana. Ah, el duro. Desconozco, papito. ¡Desconocen! Ay, 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 este... Y hay otro. El taxi churro. Sube a mi taxi churro. Yo no te aburro en tu viaje. Es seguro. Y sube a mi taxi churro. Y sube al taxi churro. Mami, sube a mi taxi churro. Sube a mi taxi churro. Mami, sube a mi taxi churro. Chola, y sube a mi taxi churro. Me encantan los taxi churros, pero este... Ah. Desconozco. ¡Desconocen! Un momento un poquito incómodo. Pero ya, este... Ya me voy a seguir conociendo, Pechola. Sí, igual que todo el Perú. Porque he venido a ponerle un poquito de mi cuesta con... ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo se echó? ¡Pensale ahí, chale! ¡Ay, papito! ¡Qué lindo! Siento así como que me hace así a hormiguita en mi cabeza. ¿Así? Hazlo de nuevo. Hazle de nuevo. ¡Ha nacido una estrella, papito! ¡Me declaro tu fan del... ¡Cucu, cu, cu! ¡Qué chale! ¡Lo máximo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!